Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Este vídeo tiene como objetivo recordar algo que ya os conté hace dos semanas, y es que MG va a tener una factoría en Europa. Y Alejandro, entonces, ¿cuál es la novedad que nos vas a contar hoy en este vídeo? Pues la novedad son las declaraciones del CEO de MG Group en Europa, que ha estado contando en una entrevista a Autonews Europa los planes de la compañía. Y sí, vamos a tener producción del MG4 eléctrico en Europa. Yo quiero contar todos los detalles de lo que se sabe, para cuándo y qué podemos esperar. La respuesta ha sido muy clara. Cuando le han preguntado al CEO de Europa, que tiene su sede en el Reino Unido, sobre los planes para una factoría de MG en Europa, ha dicho sí. Cuando te pones a vender 200.000 coches al año en una región, hay que plantearse ya tener una factoría. ¿Y cómo es eso que MG vende 200.000 coches? Entonces, pues sí, MG lleva 100.000 coches vendidos en el primer semestre del año, lo cual le da un total, y en el caso que incluso bajen un poco las ventas, de superar los 200.000 coches en el año 2023 en el viejo continente. Es cierto que muchos dirán, bueno, pero es que sobre todo venden de combustión. Amigos, cuidado con esas afirmaciones, que no es la primera vez que las escucho, sobre todo desde la competencia, y que luego se llevan gratas sorpresas cuando le das las cifras. Porque cuando ve las cifras reales, tenemos que de los 99.789 coches vendidos en Europa, en los primeros seis meses, de esos, los modelos más vendidos son el MG4 con 29.458, y el MGZS con 35.753, sus versiones tanto de combustible como de gasolina. Por lo tanto, el MG4, que es la versión puro eléctrico, es el segundo coche más vendido dentro del grupo en toda Europa, con una cifra de 29.458 unidades, lo cual no es poco. Y luego ya el ZS sí que reparte de esas aproximadamente 35.500 unidades, algunas, dependiendo de los países como España, en modelos más de combustión, pero también muchos modelos 100% eléctricos del MGZS EV. Entonces, el CEO de MG Europa dice, vamos a ver, tenemos un problema, y es que nos cuesta mucho en tiempo traer los vehículos desde China. Un mes, mes y medio aproximadamente, y luego distribuirlos por Europa. Y cuando llegamos a este volumen de producción en el cual tenemos la capacidad de vender 200.000 coches en un mismo año, pues ni más ni menos, lo que necesitamos es tener una factoría cerca. ¿Dónde? Dudo mucho que sea en el Reino Unido. Y esto lo he comentado y lo he debatido en un par de ocasiones con personas del sector. ¿Por qué? Por culpa del Brexit. Si el Reino Unido se mantuviera dentro de Europa, y no tuviera los problemas que tiene laborales para contratar ingenieros, para muchos temas de importación y exportación, por culpa del Brexit, el Reino Unido sería un sitio idóneo. Antiguas factorías de MG que todavía hay por el Reino Unido, y también el hecho de que sea una marca que nació en el Reino Unido, podría conjugar perfectamente para que esta nueva factoría recayese en el Reino Unido. Pero, la situación actual del Brexit obliga principalmente a mirar el viejo continente. ¿Dónde? Países como Francia, donde se vende bastante bien, países como España, donde se vende muy bien, y algunos países también como Portugal o como Italia, podrían ser los candidatos claros, ya que MG, aunque vende bastante en Alemania, no es su cuna de cuota de mercado de ventas, y aunque en el norte de Europa vende, sobre todo los vehículos eléctricos más caros, como el Marvel R dentro de la familia MG, no es tampoco el mercado más predominante, que son principalmente en el viejo continente, Francia y España. Por lo tanto, esos dos países serían idóneos para la fábrica de MG. ¿Y qué produciría esa fábrica de MG en el viejo continente? Produciría tanto vehículos eléctricos, como posiblemente vehículos de combustión, eso está por ver, pero eléctricos seguro, y según el propio CEO de MG Europa, esto podría ser una realidad ya en el año 2025, finales de 2024 o 2025, que esa fábrica se pusiera en marcha, por lo tanto, se daría en un plazo inferior a 12 meses. ¿En qué formato van a hacerlo? Pues en el formato claro de, o tengo la opción de comprar una fábrica que ahora esté en desuso, o que se ponga a la venta, ejemplo, BID comprando San Luis en Alemania al grupo Ford, es una de las opciones, que aunque todavía no se ha confirmado lo de BID de forma pública, parece que está cerrado, si no, podría ser salir otros fabricantes interesados, comprar otra como Ford Almusafes, que también parece que está en una situación delicada, debido a la situación económica del grupo Ford a nivel internacional, o directamente construir. Menos de 12 meses para construir una factoría es un poco precipitado, sobre todo para sacar ese volumen de producción suficiente, como para vender 200.000 coches al año con producciones locales, pero ojalá fuese así y tuvieran esa capacidad. Pero Alejandro, ¿no dices siempre que traen o que fabrican los coches en China por un tema de coste laboral? Amigos, China ya no es tan barato como nos pensamos, es más barato porque la línea de suministro, la línea de componentes y un poquito la mano de obra es más barato, pero no es tan barato como nos pensamos. Si a eso encima le tenemos que sumar los costes de barco y transporte, más los aranceles que están en un 10% actualmente, para importación de vehículos completamente fabricados, que vienen desde China, pues puede tener mucho sentido empezar a producirlo aquí. Y además la ventaja de tener una producción local, una distribución local y un flujo mucho más rápido de venta de vehículos, que le permitiese al grupo SAIC crecer rápidamente, no tener sanciones, no tener problemas con los aranceles y además tener un ecosistema local muchísimo más potente. Así que de cara a 2024, tendremos el anuncio más seguro de dónde va a ir esta factoría. Para 2025 estimo que es cuando empezarán a producirse esos vehículos y supongo que el MG4 o futuros modelos se empezarán a producir en esta factoría europea, en aquellas generaciones que lleguen para 2024 o 2025, con sus evoluciones, con más baterías, con versiones extras, etcétera, etcétera. Y sin duda es una grandísima noticia que el grupo SAIC tenga tan claro y lo diga por parte de su CEO, que MG va a construir una factoría en Europa. Repito, esto no es nuevo, lo conté hace tres semanas, cuando estábamos en GoodGood, porque o antes de ir a GoodGood, porque la noticia ya era pública. Ahora solo falta saber dónde va a recaer esta factoría y en este vídeo os he contado los motivos por los cuales esa factoría va a caer en el viejo continente y por qué le sigue compensando a MG SAIC traer esos modelos. Así que amigos, muy buena noticia, ahora solo falta poder ver dónde va y cómo vamos a ir a verla, con ganas y posiblemente intentamos hacer alguna excursión en grupo para conocer la factoría de SAIC en Europa. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar aquí, que te haya gustado el día. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.